Morel, Morel, Palermo, y se equivoca, le está ganando a Estudiantes por 1 a 0. Y Palermo aprovechó en el único lugar donde sabía que Boca podía molestar a Estudiantes, y en la primera llegada clara de Boca, 100% de eficacia, el cabezazo impecable, lejos de Andújar, y el 1 a 0 para Boca, y merecido, sí, con una muy buena definición de Palermo, una correcta lectura de juego del delantero de Boca para recibir ese excelente centro de Morelia. Manea, Román puede pegarle, sigue Román, que puede pegarle, Román, para Palermo, para Palermo, para Palermo, para Cantano, para Cantano, para Cantano, para Cantano, para Cantano, para Cantano, va el de Boca, otra vez el loco, sí, otra vez Palermo, sí, se canta el segundo del loco, se ovaciona a Riquelme, lo sufra el Cholo, Boca 2, Estudiantes 0. Bueno, aquí la maniobra, recibe Riquelme, no puede braña, pasa por Verón, y después ve lo que nadie había visto, con mucha paciencia, como para no apurarse en una zona donde normalmente uno toma decisiones apuradas, un pase excelente, la definición impecable, y el 2 a 0. El primer gol lo metió a Boca en el partido, lo aturdió a Estudiantes, sacó provecho del momento, Boca y lo gana 2 a 0. Acá la sacaba Agustín Alayes, arriba va Pablo Ledesma, Palermo, y esto vale, y esto vale, y esto vale, y es gol de Boca, y es gol de Boca, y otra vez es gol del loco, como no lo grita el loco, gol de Boca. Ah, sí, gol de Boca, Palermo por 3, Boca 3, Estudiantes 0. Verón lo marca, Verón sale después del primer despeje, perfectamente habilitado Palermo, recibe, no salió el bloque completo de Estudiantes, sí sale Verón, pero después toma el rebote de Ledesma, la mete hacia adentro, perfectamente habilitado, sin vacilaciones, con una decisión demoledora, Palermo mete un remate imposible. Y aquí está la bruja, y acá se viene Vázquez, y aquí está el centro, y aquí está Caranta, y es gol de Estudiantes con Caldera, gol de Estudiantes de la Plata, José Luis, José Luis Calderón. Dice que Boca le está ganando, pero ahora, 3 a 1, victoria del equipo de Ruso por 3 a 1.